Felices y muy contentos, hoy iban a imaginarse Que robas callas de abuelos Con los cuatrocientas libras de botas que habían soltado Que jugada del destino, mire como de un parado Que vieron rato al contrario, y les pagó a tu parado El naciendo de atrás, ya la muerte iba pagando Quedarse por el dinero, y decidió asesinarlo Que hoy quedó al lado de ellos Y Mauricio al otro lado Y Mauricio al otro lado, y decidió asesinarlo Arriba los borrachos cabrones Y Mauricio al otro lado, y decidió asesinarlo 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 Bastante morir, y decidió asesinarlo Y Mauricio al otro lado, y decidió asesinarlo Y Mauricio al otro lado, y decidió asesinarlo